De Sevilla, los afortunados, el año pasado recuerden los compadritos. Escuchemos pues la presentación. ¡Gracias por ver el video! 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 De esta comparsa sevillana, los afortunados, que recuerden que el año pasado fueron los compadritos, también los mercaderes, y debutaron en las tablas del gran teatro como los forasteros. Hay que decir que la letra y música es de Francisco Javier Cuevas Herrera, la dirección de Miguel Ángel Corredera. Y por cierto, que ya se ha caído una de las... Escuchemos. Bueno, pues impaciente, para escuchar este paso, le queríamos decir que los enmonados, la modalidad de Murga, que de la localidad... Gracias. 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 Bueno, pues, con una adicatoria a estas peñas, algunas que ya no existen, por ejemplo, no existen o que ya no están agrupaciones y otras, pues sí, están aquí. Faltan muchos más, evidentemente, que nada, que los enmonados, la murga de Trebujena, que tendrían que gastar mañana, viernes, en el último lugar, no vienen. Han causado bajas. La primera agrupación de nuestro carnaval colombino que causa bajas. Esperemos que sea solamente esta la única. Paso doble. luminosos, humilde, cuales, humilde, o no llorar,� Pereaga. Valera de Trebujo. Muchahovah, que se Branden a la zona de Ten Hatero. ��prepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepebe doble Gettingermanentan en el Ficant Mahalo. sin ningún remordimiento, por subirme en esas tablas y cantarte lo que siento, lo que yo siento. Yo no he nacido en la palma ni le reto al nazanero, no puedo gritar al mundo, señora yo soy guiñero, yo soy de la ciudad de las claras. Y tengo el mismo merece como cualquier galitano, que estoy harto de escuchar desde aquí. No cabemos, cabien de los galitanos, no es el que viene de afuera, cabien de los galitanos y de aquel que bien la quiera, un apellido, un nombre y un apellido, que abre la puerta de España a mí, no a la gloria, un apellido, para un concurso decente, y si no estamos de sobra. El carnaval en el pueblo, nadie marca su frontera, y le pese a quien le pese, a quien estaremos cantando, porque quieran o no quieran. La teto y por aferos, mi nombre y sin apellido, me iré más, no querrá. ¡A la gloria! Bueno, pero el primer pasable que ya la habían anunciado, pues dedicado a todas las agrupaciones foráneas, de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, de Málaga, que van al Gran Teatro Falla a cantar, que no se le mira, pues con el mismo rasero, eso sí, sí, son de Cádiz, son todas muy buenas, y las de fuera, pues siempre tienen algún impedimento malo, ¿no? ¿Qué es el honor? Bueno, por el que se presenta al concurso, sabe a lo que... Evidentemente. ¿En dónde se mete, no? Por el que va al concurso a Cádiz, sabe que aquello... ...es grande y está ciertamente limitado a los grupos de la localidad de Darío. ¿En dónde se mete, no? Por el que va al concurso a Cádiz, sabe a palabras un gran hombre enamorado de su tierra de su ente, ...es grande y con sus ideales, se perdió nuestra nariz, y grita a los cuatro vientos de Jesús, también existe, también existe. Y levanta la cabeza y queda con dancía, se va muriendo de pena, se muerda en una corpía. Por fin la gente en su gozo, no vivía. Porque los huevos en manos, se están tirando por tierra, y tenemos que admitirlo, no, no. Me la envidia, roneando de rocías, de ferias y carnavales. Pero aquí, al cabo, somos tíos de la misma madre, ¿quién nos acuerda? Agregó a todo el inciente, un rompe de yo la vida, por su autonomía. ¿Quién nos acuerda, quién luchó contra la etapa, con la calla y valentía? Pero aquí nadie se mienta, y como son mal ejemplos, no lo piensas cuando el pulgue Se dirán de qué carence, o lo juro que se sube Maldito es que esta vergüenza, y reniega de su tierra, de su gente y su costumbre Y va a contar una buena y servidete al sondeo, dicen que tocan, dan usted Bueno pues sí, una bonita letra de esta agrupación, y la verdad que ha sido una letra que ha llegado al público Y hay incluso gente que se ha puesto en pie, la verdad que una bonita letra al pueblo andaluz Y a cada uno de las provincias hermanas que nos tiramos los trastos los unos a los otros Como bien han dicho en sus letras ¿Qué te parece esta agrupación? ¿Cómo la ves? Bien, esta agrupación la vengo siguiendo hace dos o tres años desde que están viniendo Y es una agrupación que siempre transmite, que transmite, que llegue a la gente Y muy bien, mocinadita, con unas letritas bastante entendibles Fácil de gastar y que llegue al público Quizás empezaron bien y yo creo que cada año se están superando Sí, sí, y a mí está muy bien esta agrupación Es una agrupación que ya te digo que la vengo siguiendo Y la verdad que siempre me gusta Es una agrupación que se ve a escuchar a mí ¡Los grupos tres! Ahora la prensa rosa se ha vuelto loca Diciendo que hay una ambición La cosa es pa' quedarte Y que en las escurinas hacía otro novio La pobre la madre con los dos cuentos Y que en el padre tiene un romance ¡Ay, ay, ay! Quien es más rico que yo, si tengo estrellita, si tengo la luna Si quiero una niña, que es mi locura Enamorada Y si de la locura muero, que se entere el mundo entero Soy un obra más dura En la mocha, en la mocha En la mocha llega un petrolero, cargadito de petróleo Poco a poco subía Y el hilo cuba, fraga de cachondeo Luchando higuita, pegando tiro Colegas de transfería Así da la importancia, en notas del rigor Y otras palabras, pensando que somos caras Oye, mi querido gallego, no preocupéis Apretando los dientes, con una pala lo arreglaremos Que un galicia, saca lentamente Y con el bosqueo, le pise la gente Con una pala, se pegaba yo en los dientes Ay, 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 ¿quien es más rico que yo? Si tengo estrellita, si tengo la luna Y tierna niña, que es mi locura Enamorada Y si de locura muero, que se entere el mundo entero Soy un obra más dura ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, bueno, un segundo coplé que se está captando mucho evidentemente Pues a un tema de actualidad como es al Prestige Ya acabamos de escuchar Se han dedicado al gobierno sobre el Prestige Prestige, Prestige, Zapapote En fin, ¿qué le vamos a contar? Pues repetimos letra y música de Francisco Aver Cuevas Herrera Y la dirección de Miguel Ángel Corretera Que fueron los compadritos el año pasado El anterior, los mercaderes Y vinieron por primera vez como los... Como los parasteros Hoy son los afortunados Comparsa sevillana, popurrí Hoy son los afortunados Ahora el Mundialkö clara Que hoy soy buenecto Enhorabuena, por primera vez que el junio Te voy a pedir esa propuesta Enhorabuena, por primera vez que el futuro ¡Suscríbete! 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 7 ¡Suscríbete! ¡Aquello era el país de los milagros, el hambre y la miseria siempre pasaba del árbol! Donde nadie conocía eso que llaman guerra y los niños jugaban a ser niños y nada más. Con que todos los hombres no se crean superiores, pa' su raza y su valor. Estar en un lugar, un mundo distinto, una ilusión. Me di cuenta, estando león, que lleve menos todo a ser. Soy herida, estoy arena, el sol caliente y a detalla el calor. La mañanita, la buena fiesta, un palo y un limonero, un marco, una azotea. Andar en una hechuda, lo beso de mi morena. Así eres tú, azahara y mantilla, primavera y señalto. La gracia que da la sal, tumbaré, huevo blanco. En tu vida sea mi bandera, cuando te tengo lejos pido la pena siempre soñando. ¡Vamos, eh! 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 Cuando te cocinas, barbón y guaja de flores, todavía tengo besos para la niña de mis amores. La niña, la que me quita el sentido, la que desde niño me tiene loco, loco perdido. Nunca me olvidaré, al ser de esos mineros, yo me fui a piensar cuando tus ojillos descanse quiero. Y bajo las estrellas, la luna no miraba, y se moría de cero cuando tu luz refleja en su cara. Se buscó por trasfueras y de leones y no te encuentro. Soy con tus rincones, es el que no te recuerda. Con huele y con mi cariño, no me despares y no le. Te canto como te quiero, que estoy muriendo de celo. Quiero contar a las aves, las flores de tus barcones. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!